29 de marzo del 2017 estamos con Francis, como la pueden ver ya está contenta, está tranquila fue necesario quitarle el ojito porque ya no había nada que hacer y no le era funcional y le causaba mucho dolor, aquí la pueden ver está más animada, se adapta fácilmente a su condición con el ojito que le queda y hoy se va a su hogar temporal y agradecemos a quienes han donado para ella para que pueda estar recuperada y pueda estar bien y tenga un nuevo inicio en una nueva vida